Hay libros que por lo que sea puedo derrumbar Ah, si, si, si Oh, ay, 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 ay Me encanta lo de daño por puñalada trapera Si Pues tienes un montón de No debía ser eso Yo estoy muerta Yo estoy muerta ¡Corre! Vale, escúchame Me hago un Leroy Jenkins, eh Me la pela Me la pela Como salga esto bien Tenemos mesa Como salga esto bien Tenemos mesa Yo no sé Yo solo sé que estoy muerta Creo que palmo Creo que palmo Uff, no palme pero Por el pelo Por el pelo Por el pelo un calvo Enca No hay No hay O No hay No hay Pero no hay Decirte Si no hay Bueno, si Yo le voy a ir Algo Lo S illusion Vale Bueno Escuchame Gente, correr ¿Tú seguís muerta? Sí Vale, voy por ti Corre, corre, corre ¡Curre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale Venga, gente Vengan Pues Creo que no Creo que no voy a poder Sí, como que solo seca un poco conmigo Tranquilo, yo espero No tengo De hecho De hecho Yo voy a decir que como no encuentro un estep para reparar Yo ni siquiera puedo matar Ahora mismo Vale Salgo corriendo Eloy Estoy contigo Sí, sí, estoy contigo Estoy contigo Está rodeada como de 20 pavos ella La visión es ella Por lo que sea me quieren ver muy No tengo arma Tengo una idea ¿Puede salir bien o muy mal? ¿Puede salir bien o muy mal? No hace una mierda de vida De daño No, tío, esto va a estar complicado ¿Sabes qué te digo? Voy a buscar a ver si aquí hay algo para reparar Yo siento la muerte Yo siento la muerte Gente, tengo un problema Me siguen como ocho ratas Hola, gente Vamos Vamos a llevarnos bien Una vaina loca Que me da la gloria Nino No, no, no No, no No, no No, no No, no COMPLECADO escúchame Kumi, creo que va a salir más rentable que hagas respawn y que te pille yo la tumba si ya está es que no es broma hay mucha gente ahí y no hay donde reparar si hubiese un que sea donde reparar pues bueno, ¿sabes? no, no, corre por favor corre, 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 corre corre, corre, corre y lo peor es que no nos deberíamos de ir por ahí sierra del carpintero pero pero vamos, tío se bueno, pero por salud mental hay un centurario de la llama, va un poco más para donde vale se me ha roto el escudo se me ha roto el escudo se me ha roto el escudo no tengo no tengo esta mina no no pasa nada no pasa nada no pasa nada túbate, túbate vale a ver escúchame hacemos una parada táctica vamos a base reparamos todo si vamos a hacer una parada táctica os espero en base tú 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 qué queréis que vaya te mató ¿te has matado? si vale se está yendo se está yendo vale pues espérate porque bueno, no se está yendo porque intentamos cagar a un ciervo, tío pues tengo un problema vale se va, se va, se va se va, se va, se va se está yendo se está yendo vale tú avísame yo me estoy comiendo unas moras vale te aviso desde ya eh te tengo que salvar cagando hostias porque me están siguiendo unas avispas vale perfecto no tengo nada para defenderme ahora mismo bueno, para base, ¿no? lo has dicho si eh escúchame ah, espérate, tengo algo para ti oh pues ya tengo como defenderme ¿yo vuelta a morir? ¿cómo? pues yo que sé no me ni yo lo sé chale bueno, pero no tenías nada en el inventario, ¿no? mmm me armas sí, poco más pues entonces no no te preocupes va, vamos a hacer una parada a a recuperar sobre todo mi escudo que se me ha roto y mi escudo es por lo que yo estaba sobreviviendo jejeje vale de a mirar una cosa ¿tú te puedes tepear? no Eloy dime no te hagas tepe vale tienes roca encima no piedras bueno, sí, piedra eh tienes cinco sí, claro vale créate un altar de la llama no te va a dejar colocarlo todavía, ¿vale? vale, ya está vale, voy a ir a uno voy a quitarlo porque ya no es necesario en el sitio que está lo vas a colocar aquí y vamos a tener el TP aquí jejeje vale vale, extinguir llama está por culo está pues está pues ya puedes colocar la llama allí vale, ya está puesta ahora, pues ya está arreglado voy a intentar ir yo a lo de las sierras eh, espérate y así tenemos la experiencia compartida que eso sí que no sé si vale, vale voy a aprovechar el día en casa y de reparar y ya está sí, por eso te he dicho que hagas el TP ahí para ir a casa reparamos todo y ya vamos sí, por dios y me hacía un poquito el inventario porque tengo lo de esta mujer y lo mío ahora mi gran duda ¿dónde está lo de reparar? eh, aquí es esta ¿el qué? sí ah, vale es esta mesa de aquí uy me estorbaba, perdone sí sí, pero esto no estaba en vale, ¿y cómo reparo? eh, nada simplemente le das y se repara todo automáticamente ah, vale ahora, o sea lo que sí que voy a hacer es hacerme un escudo tocho ah, voy a pillar eh esto ah, tengo dos de ámbar, qué bien vale, ahora tenemos vale, ya podemos hacer eh, los anclajes directos para gancho podemos hacer puertas nuevas eh podemos hacer, vale ya y en efecto hacha de cobre para talar vale, y pico y todo y el pico también pues yo me voy a hacer ya uff hostia puta, cuesta un montón eh a ver, claro cuanto mejor sea, más cuesta te voy a dejar haciendo más eh 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 vale, lo que voy a hacer es un cofre para que pongas las cosas de construcción ya y así nos quitamos del medio vale eh bueno, sí con un cofre pequeño te rentas ya, ¿no? porque tampoco eh, sí sí, sí, sí vale, ¿dónde quieres que te lo deje? mmm ¿dónde ves? eh vale, mira, voy a hacer una cosa te lo voy a dejar aquí junto a la llama, ¿vale? que esto no es edificable te lo voy a dejar aquí y aquí te va a dejar todo lo que tenga que ver con construcción ah, chinga, le quito unas costillitas al lobo vale me quito unas costillitas así son ¿y le preguntaste tú siquiera si quería que le quitasen las costillas? ¿quién dijo de preguntar? así son nadie dijo que tenía que preguntar qué fuerte así son así son todo lío, ¿sabes? en plan, así son así son así son luego, luego, ¿por qué no confío? fue claro, fue claro no, me quitan costillas, pues no me quitan es que... me... no, no miro por 5 segundos y de repente miro y digo ¿dónde está mi costilla? en mi pulmón me falta un pulmón ¿por qué respiro como menos? oye, aquí... aquí faltaba algo aquí... en algún momento hubo... algo vale ¿qué me renta más hacer? eeeeh... voy a ver señor ¿cuál es la diferencia entre el pabellón y el escudo? o sea, tú lo que tienes es el pabellón a ver... ¿por qué? yo lo que tengo es el pabellón, sí porque tiene durabilidad igual que los escudos, tiene todo igual que los escudos ¿mola más? a ver, que sea mágico, mola, obviamente, pero... bueno, ¿vamos a entrar a ese sitio? eeeeh... espérate un momento porque Bea tiene que estar al caer justo... es que como la conozco me ha llegado justo el whatsapp de que está la puerta ahora vuelvo vale, vale mmm... ah, lo que tiene... vale... lo que tiene son resistencia al veneno o al fuego me ha llegado en el agua ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Lombo! Vamos a ir por la puta mesa del carpintero, casi morimos en el proceso, pero ahora no estoy solo, así que podía dejar a alguien en el sitio que estábamos, quitar un TP y poner un TP en el sitio, eso cuando jugaba solo no podía hacerlo, vale, pues ya estáis todos redis. Sí, vamos a ahogar nivel 1, que está al lado del sitio. Exacto, que es el TP que ha puesto este hombre. ¿Y esa zona ya está protegida? A ver, van a seguir apareciendo enemigos, solo que está invitado un llano que no tiene por qué haber enemigos. No tiene por qué, repito. Vale.